Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tu canal. Fui a probar los gazpachos del Güero de la Merced y están riquísimos. Si un día andan en Morelia, los invito a que vayan a probarlos. No se van a arrepentir, están pero una chulada. Ok, aquí va la elaboración, yo pedí el tradicional. Veanlo. ¿Me puedes dar uno? ¿Puedes traerlo? ¿Por favor? Sí, por favor. ¿Qué tipo de frutas le pones? Este es mango jicama y piña. Tenemos más frutas como sandía, melón, papaya. ¿O hay de diferentes? Sí. Esta es la combinación tradicional. Sí, gracias. A ver, ¿quién va a ser ya? Sí. Dos cuarenta y cinco. Dos cuarenta y cinco. Sí. Gracias. ¿Lo dicen, no? ¿Lo ponen? ¿Quieres? 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 Sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina